Buenos días amigos de Cabro Joco Fishing El consejo que les voy a dar hoy tiene que ver con el tanque de gasolina que usamos para encender nuestro motor Una vez estamos tratando de prender este motor y vemos que no está prendiendo y que por lo general arranca y se detiene de momento y vuelve y arranca y prende y se apaga y esto le pasa mucho a los principiantes y le voy a dar este único consejo y es que siempre verifique antes de encender su motor más si son novatos incluso a los que ya llevamos tiempo nos pasa y es que la tapita si es que este es su caso del tanque de gasolina la tapita o la válvula de oxígeno o de aire de ese tanque de gasolina de su lancha o motor tiene que estar abierto recuerden que tiene que estar abierto casi completamente para que ese flujo de aire permita que salga y entre obviamente la gasolina como debe ser al motor y pueda mantenerse encendido como debe ser así que tienen ese consejito siempre pendiente a que la válvula del tanque de la gasolina esté abierta hasta luego